Muy buenos días, muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, mi nombre es Luis del Carpio, soy director de Centrum Futuro en la Escuela de Negocios en la Universidad Católica Centrum Católica. El día de hoy vamos a tener el gusto de presentarles un año más, por un año más, ya vamos desde el año 2008, los resultados del Índice de Competitividad Mundial para el Perú, de acuerdo a la investigación que desarrollamos conjuntamente con el IMD, la Escuela de Negocios de Suiza. El día de hoy me acompaña nuestro investigador principal, el profesor Turburneo, aquí a la derecha, en mi mano izquierda el director de investigación del Centrum Católica, el profesor Ricardo Pinto. El objetivo de esta reunión es poner en su conocimiento los resultados de esta investigación, reflexionar juntos con respecto al avance o al retroceso del país en los diferentes aspectos que mide el índice. En lo que respecta a mí les voy a dar el resultado principal, el resultado general, y luego los profesores que me acompañan podrán entrar en detalle en ellos mismos. Muy bien, entonces, sin mayor preámbulo, damas y caballeros, veamos los resultados del ranking de competitividad mundial del IMD para el presente año. Acá en la moneda izquierda vamos a utilizar el ecrán para ir orientándonos con los resultados. Primero, ¿qué es lo que mide este índice? Este índice mide cómo una economía, como un país, vamos a decir, como el nuestro, cómo una economía administra sus recursos y capacidades. ¿Para qué? Fundamentalmente para dos cosas, incrementar la productividad y incrementar el bienestar en las personas que están, por supuesto, en su país. ¿Cómo administramos nuestros recursos y capacidades para poder mejorar estos dos aspectos fundamentales, como son el bienestar y la productividad? Ahora, solamente para recordar y poder dejar las cosas claras, en el mundo actualmente hay dos investigaciones líderes que miden competitividad mundial. Una de ellas es la del World Government Forum y la otra es esta que les estamos traiendo el día de hoy, la del IMD. Son investigaciones muy coincidentes en metodología y resultados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no se contradicen unas y otras. Sencillamente hay que saberlas extender y leer en su dimensión y, por supuesto, entendiendo los alcances de sus resultados. Aquí les tengo una comparación de ambas para que quede claro. La definición es muy parecida, en el fondo, la esencia de lo que mide el World Government Forum y el IMD que les presentamos el día de hoy, es muy parecida la definición. Por ahí no están las diferencias. Las diferencias fundamentales están en la metodología, ¿de acuerdo? El IMD se concentra en menos países, 63 países este año. Concentrarse en 63 países convierte al índice del IMD en una especie de club exclusivo, ¿de acuerdo? No están obviamente todos los países del Asia, países del África o países que no están tan desarrollados en Sudamérica porque uno no quiere compararse con esos países. Uno quiere compararse con los países que están avanzando, marcando la pauta en las regiones donde se encuentran. ¿De acuerdo? Entonces, el IMD, al concentrarse solo en 63 países, lo convierte en un club exclusivo y permite una serie de ventajas metodológicas. Primero, no enfocarse tanto en encuestas, como si lo hace el web. 75% de los datos que usa el web provienen de encuestas empresarias. Aquí es al revés, el 75% de la información que usamos para hacer el índice de competitividad mundial proviene de información auditada, objetiva, pública, que evidentemente es mucho más fácil de aceptar y utilizar, no subjetiva de una encuesta. Una tercera parte, sí, tiene que venir la encuesta porque hay aspectos que no se levantan en la información pública. Eso también nos permite tener mayor cantidad de indicadores. Al tener una batería mucho más amplia de indicadores, nos permite hacer, obviamente, mediciones más detalladas. Lo otro es el periodo de rezago. Al trabajar con menos países que tienen información más actualizada, el rezago con el que trabajamos es prácticamente de un año. Esta foto sería la foto del 2016 para el Perú. En cambio, el web, como tiene que compatibilizar información de 140 países, trabaja con rezagos mayores a dos años, ¿no? Entonces, la foto que nos muestra el web tiene un rezago mayor. Entonces, es importante considerarlo para que cuando hagamos las comparaciones, ¿no? Esta foto que les vamos a presentar el día de hoy es mucho más reciente. Otro aspecto para acabar con la parte de escuela. Los cuatro pilares que mide este índice. Yo les dije, ¿cómo administramos los recursos y capacidades para mejorar la productividad y bienestar? ¿Pero en qué aspectos? En estos cuatro. En lo económico, en lo gubernamental. Y el profesor Gurburneo nos va a dar una visión con toda su experiencia de esos dos aspectos fundamentales. Pero no solamente es eso. Un país, lo económico, lo gubernamental. Durante muchos años nos concentramos en lo económico y mejoramos bastante. Y descuidamos probablemente los otros aspectos que también son pilares de la competitividad. Y me refiero a las empresas. La eficiencia en las empresas. Y sobre todo la infraestructura que es necesaria para que todo el aparato o toda la empresa llamada país pueda funcionar. Esos son sus últimos pilares. Eficiencia en los negocios y infraestructura. Los van a ser comentados con nuestro director de investigación, el profesor Bernardo Domingo. Esto solamente es una visión de cómo se descompone el índice. Recuerden que son cerca de 300 variables que se tienen para cada uno de los 63 países que lo componen. Incluido, por supuesto, el Perú. Dentro de cada uno de estos pilares tenemos factores. Agrupaciones, evidentemente, más pequeñas. Que nos permiten hacer análisis mucho más menudo. Y dentro de cada uno de estos factores vamos a encontrar variables. Y ahí está la riqueza del documento. Es un libro de unas 600 hojas. Es en verdad, verdaderamente, es una guía de política pública, de análisis fundamental. Y creemos que es un importante aporte del centro católico a la discusión en torno a la competitividad, a la productividad del bienestar del país. Los resultados, damas y cabellos. La posición que ocupa el Perú este año es la posición número 55 de 63 países. El año pasado, el año 2016, ocupamos la posición 54. Hemos caído una. Pero consideren que el año pasado la muestra fue de 61 países. 61 países. Ahora, en términos relativos, ¿hemos caído? Sí. Y si quieren, podemos entrar en el debate de si hemos caído o no hemos caído, o hemos avanzado con respecto a la cantidad de países que componen la muestra. Pero lo que sí tiene que quedarnos claro, y es la reflexión que nos invitamos a hacer el día de hoy, es de tendencias, de procesos, de largo plazo. Independientemente de la cantidad de países que componen este índice, la tendencia, en el mejor de los casos, ha sido mantenerse en una randa con tendencia a la baja. Si somos más estrictos, diríamos que estamos en caída libre. El año 2008, que fue el primer año que medimos al país en este importante índice, antes del 2008, al índice del IMD no le interesaba escribir al Perú. Decía, son una economía muy pequeña, no aportan a la comparación. Bueno, en el año 2008 logramos convencerlos de que somos un gran país, y vamos a hacerlo aún más, y nos aceptaron ingresar en el índice. En el año 2008 entramos en la posición 35 de 55 países. En el año 2008, el profesor Durburneo lo contaba más claro, éramos un país que crecía al 9.8%, más allá de si esas cifras estaban infladas o no. Eran momentos pre-crisis, obviamente, internacional, que potenciaban el desarrollo del país como nunca lo habíamos visto, y teníamos una expectativa de país a largo plazo impresionante, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso se ha desinflado. Hoy en día estamos viendo si va a ser posible crecer este año a 2, 2.5%, y ya estamos peleando con la sentencia, probablemente. Bueno, al margen de la discusión, si estamos bajando mucho o bajando poquito, somos un país estancado. Un país que se ha estancado en ingresos medios, en pérdida de competitividad en los aspectos que les vamos a mencionar el día de hoy. Pero al margen de nuestra crítica, de nuestra reflexión pesimista, quisiéramos que esta conversación sea proactiva, y eso es lo que les pedía a los profesores que nos acompañen. ¿Qué hacemos para repensar el país? ¿Qué hacemos para empezar a poner en agenda esos cambios estructurales que son necesarios? Que nos permitan ver cambios en este índice. No, el próximo año, porque ya conocemos la foto del próximo año, va a ser más complicada que esta que les estamos traiendo el día de hoy. sino que va a pasar en nuestro país acá 5 o 10 años algo que no está en la agenda, algo que no discutimos con la suficiente fuerza o el suficiente interés. Es responsabilidad de la academia hacerlo, es responsabilidad de la prensa darle eco a este tipo de reflexiones o comentarios. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, hemos caído en la posición 54 a la 55 al margen de los datos, estamos terceros en el continente, Colombia nos pasó el año pasado, antes éramos el segundo, después de Chile, ahora somos el tercero, Chile se sigue despegando, sigue incrementando las brechas con respecto al resto de países de componentes. En cuanto a puntaje, hemos avanzado. Una cosa es la posición del ranking, pero otra cosa son los puntos que dan sentido o permiten hacer el ranking. En puntaje hemos subido, hemos incrementado. Ahora, uno dirá, pero si el puntaje hemos subido, ¿por qué no mejoramos en posición? Porque la competitividad enfocada, como el enfoque, el IMD, el centro católico, en este índice, es un enfoque de competencia, es como si fuera una carrera. No basta con hacerlo bien, hay que hacerlo mejor que los demás. Así es sencillo. Si nosotros invertimos 100 y nos sentimos contentos por eso, o 6.000 en reconstrucción y nos sentimos contentos por eso, hay que fijarse cuánto están invirtiendo nuestros países vecinos, nuestros países competidores. Si ellos invierten más, sencillamente van a avanzar más en el ranking. Entonces, no importa que también lo hagamos, hay que hacerlo mejor que los otros países con los que nos medimos. Eso va a determinar nuestra posición relativa en el ranking, ¿de acuerdo? Y también una, por supuesto, reflexión sobre el conformismo que podríamos generar cuando decimos, sí, que ha hecho tanto, se ha hecho tanto, pero quizá la foto no cambie mucho a pesar de ello. Como les comentaba, en el continente, Perú va segundo, probablemente es el país que está mostrando la caída más severa. Colombia ha aguantado mejor y ha logrado pasarnos a la segunda posición del continente. Como pueden ver, la brecha, a pesar de que Chile también ha tenido su disenso, la brecha con el resto del continente se ha incrementado. No es un consuelo decir que todo se está cayendo. Perú, en tal caso, todos están cayendo, pero Perú está cayendo más. Perú está cayendo más. El estudio que Centro Católica propone con el IMD sobre competitividad, creemos que es una herramienta fundamental para poder tener un análisis correcto de la situación del país, en comparación, por supuesto, a los otros 63 países. Nos brinda detalles con respecto a cómo avanzamos en los diferentes aspectos en torno al crecimiento, desarrollo, infraestructura, personas, empresas en el país. Si nos comparamos con el año 2008, que fue la primera vez que nos medimos, sencillamente hemos caído en todo, hemos empebrado en todo. No hay ningún aspecto, y pueden verlo en la primera comparación, 2017-2018, todas las flechitas van para abajo, algunas, diría que es una flechita más grande, si la caída ha sido más grande, pero sencillamente no hay ningún aspecto en el cual, digamos, hemos mejorado de manera relativa con respecto a esa primera medición en el 2008. Eso tiene que motivar muchísima reflexión. ¿Somos un país mediocre? ¿Convencidos de que somos mediocres? ¿O somos un país que puede apostar por grandes reformas, por emprender esas grandes ideas y salir de este estadio en el cual actualmente nos encontramos? ¿De acuerdo? La visión de largo plazo es fundamental también en esta clase de mediciones. Muy bien, estimados periodistas, esos son los resultados del año 2007, los resultados generales, el país sigue estancado, hemos caído con respecto al año pasado, y no hay algo claro que nos diga que esto va a cambiar en los próximos cinco años. Y eso es lo que más nos preocupa, como siempre, investigación, como escuela y negocios, llamar la atención de que es necesario moverse el asiento, motivar cambio. Nosotros haremos lo que nos corresponde y quizá lo que no nos corresponde también desde la escuela para que esto pueda motivarse y empezar a debatirse. ¡Gracias!